Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. Las empresas cotizadas en el IBEX 35 han reducido su deuda bancaria en los últimos 7 años, un 39% hasta los 69.100 millones de euros, según un estudio que acaba de publicar Bolsas y Mercados Españoles. Del estudio hablamos con Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME. Muy buenos días Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en el estudio repasan un poco la trayectoria de estos 7 últimos años. ¿Qué ha pasado en la economía en cuanto a la financiación para las empresas? Pues lo que ha ocurrido básicamente es que en estos últimos años se ha producido un desendeudamiento muy fuerte de la economía en general, de todos los actores, fundamentalmente de familias, de los hogares y de las empresas, que ha sido muy fuerte y un cambio en la estructura de financiación también de la economía y de las compañías en las que se ha empezado a usar más, se ha reducido la dependencia de los bancos y se ha empezado a usar mucho más canales de mercado o instrumentos de financiación de deuda. El proceso de desendeudamiento, de hecho, es muy consistente en la economía en general y es muy importante porque implica con el incremento de los activos un aumento de la solvencia de la economía como país y continúa hoy porque de hecho la deuda de los hogares y las empresas, según las cuentas financieras del Banco de España, en el primer trimestre de este año se había reducido un 9,5% frente al primer trimestre del año pasado y en los últimos 7-10 años se ha reducido aproximadamente de 2,4 billones a 1,8 billones el de las familias y empresas, que es una reducción del 30% que es un valor muy importante. ¿Y en especial para las empresas ese proceso cómo se ha desarrollado? Pues aquí hay que distinguir dos ámbitos, nosotros el estudio que hemos hecho lo ciframos en las empresas no financieras, por tocar un poco, hemos sacado a las financieras porque han tenido un proceso separado, es decir, las entidades bancarias, como todos sabemos, tras la crisis han sufrido un proceso de recapitalización auspiciado por el Banco Central Europeo y saneamiento de sus balances y han reducido mucho su deuda, están recapitalizadas, se ha reducido mucho el sistema, eso también ha constreñido las fuentes de financiación, pero las empresas no financieras han sufrido un proceso paralelo sin esas condicionantes que han tenido tan duros regulatorios las entidades financieras. Entonces, en nuestro estudio, nosotros lo que hemos visto es que las empresas no financieras, que hemos cogido una muestra de empresas no financieras del IBEX y que ahora comentamos los datos, pues lo que han hecho básicamente es reducir sus pasivos financieros, reducir su deuda, aumentar sus recursos propios, su patrimonio neto, y dentro de esa reducción de deuda, de pasivos ajenos, de recursos ajenos, pues reducir también la financiación bancaria y aumentar la financiación con instrumentos de renta fija. Además de la mención al Banco Central Europeo, que es muy importante en este proceso de desendeudamiento de la economía española, ¿qué factores se han dado más para que esto haya sido posible? Yo diría que ha habido cuatro factores esenciales que han determinado, hay otros muchos, que han determinado que en conjunto la economía y las empresas cotizadas como icono representativo de la economía española, pues han sido cuatro factores, el principal es, uno es la regulación, que en el sector, como he dicho, en el sector financiero ha sido muy fuerte, pero no solo en lo financiero, porque durante este tiempo se han cambiado también condiciones de financiación, se ha tratado de equilibrar los estímulos fiscales a los tipos de financiación, se ha buscado más neutralidad, quitando exenciones o deducciones por intereses de capitales ajenos, lo cual ha facilitado que haya un reequilibrio de la estructura de financiación hacia más recursos propios, que es más saludable. Un segundo factor es la disciplina que han tenido los gestores y propietarios de las empresas, que es muy necesario, es la conciencia que han tenido de que ese proceso era necesario hacerlo, un tercer factor sería, y muy importante, que es, digamos que es el factor Draghi, que es que el Banco Central Europeo ha mantenido y los mantiene una política expansiva, y los tipos de interés, política monetaria muy expansiva, y los tipos de interés muy bajos, y eso ha facilitado, ha reducido mucho los costes de financiación, y un tercer factor en el que los mercados, perdón, en el que los mercados son muy importantes, que es la diversificación de las fuentes de financiación. Ahí los mercados han demostrado durante todos estos años, como se demuestra en el estudio, que son un elemento central como mecanismo de financiación de las empresas. De hecho, si damos, para dar algún dato, por ejemplo, en el mercado de valores españoles, en la bolsa española, a través de las plataformas de BME, se han suministrado flujos de financiación e inversión a las empresas del mercado principal por importe de unos 250.000 millones de euros en estos últimos 7-8 años. Eso es un valor muy importante, y luego, para acudir, para dirigirnos también a las empresas no tan grandes, porque esos procesos, lógicamente, están las más grandes, se han abierto canales de financiación como el mercado alternativo bursátil para acciones, para empresas, para utilización de empresas, y el mercado alternativo de renta fija, que es para facilitar la captación de financiación con instrumentos de deuda, con bonos, pagarés y demás. Desde el servicio de estudios habéis puesto números a este proceso. ¿Qué conclusiones sacáis principales? Pues a ver, como he comentado antes, hay cuatro números básicos. Uno es el desendeudamiento, que las empresas no financian, estas 20 empresas financieras que hemos utilizado en la muestra, por homogeneidad y por representatividad, en los extremos del periodo, de 2010 a 2017, han reducido su deuda, sus pasivos financieros, un 8%, han pasado de 230.000 millones a 210.000 millones, básicamente, aproximadamente, lo cual es muy importante. El segundo elemento, que tiene que ver con un cambio en la estructura de financiación en sus balances, es un aumento del 27% de sus recursos propios, de su capital, patrimonio neto. El tercero es un aumento, un gran reducción, perdón, de la financiación bancaria, que se ha reducido un 39% en este periodo, los balances de esas empresas. Y el cuarto es el peso incremental que han tenido los instrumentos de la financiación, un instrumento de renta fija, que ha subido un 28%. Para dar datos más concretos, si quieres, te apunto que el endeudamiento, la deuda, la deuda de los pasivos ha pasado de representar el 72% del balance de las compañías a representar el 67%. Es decir, son cinco puntos de peso de deuda en el balance que lo que hacen es que han contribuido a reforzar la solvencia de las compañías y a que, digamos, estén más preocupadas o se permitan estar más preocupadas por sus negocios que por la financiación. Hay que tener en cuenta que, yo lo pongo de ejemplo, la financiación básicamente es como el combustible para un coche. Es decir, si tú vas conduciendo y estás preocupado por el combustible, no conduces bien. Las empresas tienen que ocupar de lo que tienen que hacer, que es mejorar sus productos, encontrar mercados, facilidad de venta. Y la financiación es algo que tienen que tener de manera accesible, más o menos fácil, pero que no les ocupe demasiado tiempo. Entonces, el proceso que ha seguido la economía y que muestran en las cuentas de las empresas del IBEX y que irradia hacia abajo, hacia las empresas, poco a poco, es que las empresas van teniendo más alternativas, con lo cual se tienen que despreocupar o preocuparse menos por la financiación. Pues hasta aquí la entrevista con Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BMI. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Pablo. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la Bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias. 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 Gracias.